No se contiene una mentira, voy a llegar a Menchito yo Voy a decir Como la tío Mara le contaron que vive aquí con ella ahora Y esta piensa que a mi me va a ganar lo que Menchito ha ganado Y le voy a enseñar que conmigo no se va a jugar Yo le voy a enseñar como se juega Vamos a llegar que voy a visitarla como supuestamente es mi amiga Voy a visitarla Pero a ver, a ver, a ver A ver, a ver Llego a visitarla A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No le voy a hablar, como también de la Semara No es mentira, voy a llegar a buscar A ver A ver, a la Semara Porque tengo a Menchito, venga Miren que para acá venía, porque mandan sus negocios Voy a decir que no No, 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 no Ay, dormí un poco incómoda por aquí Estaba un poquito incómoda ahí, pero dijo Uy, eso no es ni qué No se ha levantado Le voy a decir a Carmelito que me le ponga aire acondicionado Una cama, porque ahí se dormía incómodo Pero ¿Ya hiciste desayuno? Yo no soy empleada de nadie, aparte que me estén pidiendo desayuno Ya tendrías que tener el desayuno, siquiera la Jenny hubieras puesto Ay, a ver, que ella no es sirvienta de nadie Ella está aquí como mi Familia, porque es familia de Carmelito No la tengo como sirvienta Ay, la vida, pues, hay que eso lo de niña bonita Claro que sí, sí, es una cipota Ve, está arrimada ahí queriendo comer de gratis, ve Disculpá, pero arrimada no soy chión Ah, no, ¿quién es la que se ha venido a poder abrir la casa de Emma? Arrimada y con desayuno Ah, pues bien Te tienes que haber tenido ya el desayuno, ya es hora Imagínate Ah, bueno, yo puedo hacer comida, pero para mí sí me gustaría Pero no para nadie más Pues sí, ve, qué bonito Pidiendo comida Ah, yo tengo el letrero que dice sirvienta Ay, no me importa de dónde lo tengas Mi amor, ¿dónde estás? Hola amor, ¿que trajo marido? ¿Dónde está Carmelo? Ah, Carmelo, ahora ya no es un amigo, entonces tu amor Ahorita había que sacar el dinero que se había ganado a la lotterilla Que no sé qué, eso se ha ido Ay, sí es cierto, si ahora yo voy a traer el dinero Bueno, pues me voy a ir a preparar, voy a esperarlo No creo que hagan mucho No sé, puedes hacer desayuno o algo Yo voy a salir a ver un carmelito Ay, no creo que necesite tanto arreglo Disculpá, eso es lo bueno de Serlina Y no necesito mucho Ay, sí, eso veo Ya van a ver que igual va a salir a cambiarse Se va, ja, ja, risa que me de Arreglame un mechito Ay, ya, ya Acá hay un doctor ahí adentro ¿Cuál es una de fiestral? Buenas Buenas, bueno, es que yo no sé qué hace aquí Es que a buscar a carmelito de mí A buscar a carmelito de mí Otro, fresida Que no aquel día lo... ¡Ah! Esa es una de fiestral ¿Cuál es la gritación que tienes? ¡Ay, mi amor! Mira como les han dicho Tal para cual... Perdón Disculpa, pero... Ven, amiga, no le pongan cuidado La verdad, créanme que con esa mujer nunca... ¡Ay, no! Pues sí, porque obvio que no me voy a ganar ni ver que ustedes Yo soy lo que soy Y no me ando ahí resbalando cualquier hombre Yo no soy lo que soy con la mía porque lo mismo soy ¡Ay, sí! ¡Ay, carmelito! Ay, ¿desde cuándo cambia, carmelito? ¿Entendés? ¡Ay! ¡Puedes bajarle un poquito! ¡Puedes bajarle un poquito! ¡Fíjate que me ofende un poquito! ¡Ah! Es decir que me importa pues si te ofende pues ¡Ja, ja! ¡Como que bajarle un poquito! ¡Puedes bajarle un poquito! ¿Y cómo me te sientes? ¿Que me tengan oído? ¡Ah! Lo que pasa es que el interés donde quiera aguanta pues ¡Como la paga de carmelito! ¡Ay, de carmelito! ¡Ay, Dios cual! ¡Ay, sí! ¡Yo no sé la verdad! ¡O sea que tanto! ¡Cabrecita! ¡Ay, deja ignorar! ¡Ignóralas! ¡Vamos! ¡No se ignoran! ¡Anda que yo crecida! ¡Los hicieron mil veces eso! ¡Pues lamentablemente! ¡Ay! ¡Es que vengo a buscarla! ¡Ay, sí! ¡Y! ¡La conversación como que era conmigo! ¡Era conmigo! ¡No! 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 ¡Vamos! La verdad justamente iba a arreglarme ahorita porque ya va a venir carmelito ¡Ay, sí! O sea, iba a ponerme así como que un poquito más así ¡Mmm! ¡Está bueno entonces! ¡Ay! Y sale gritándome ¡Ay! ¿Acaso se sirvía? Lo que pasa es que como le digo la bonita no necesitamos de mucho para... ¡Sí! ¡Exacto! ¡Exacto! Esto ella no entiende y nunca lo va a entender tampoco ¡Pues claro! ¡Así es! ¡Pero bien! ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que de naturaleza uno ya deja así ¡Ay! Pues sí! Ni volviendo a nacer ¡Cambian! Otras personitas ahí creo que se ponen claros juntos ¿Sí? Yo dormía le dice que vamos a estar ahí tu sobrina va a estar viendo ¡Obvio! Yo tendría que tener mi privacidad y la Roberta con la chomba! ¡Te puedo dar de sal también! Porque me vino que... no sé, tú lo vas a dar por amor ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venite! ¡Vamos! ¡Está bien bonito! ¡U去了 la verdad! Es una gran�ía amigo y el Esp being de acu�, pues... el Espíritu o la pátale ella vive 51 ¡Ay! No! Déjame lo por qué? Ay no, entra. Vengan, te ponga. No me ha puesto aquí el dinero. ¡Dámelo! 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 Allá está su cuarto. ¡Cállame el dinero!! ¡Vaya! ¿Por qué le das el dinero? ¡Allá tienen, su cuarto! ¡Dámelo! Que descanse, viene al cansado en el mojado. Pero es que ¿por qué le da dinero a ella? es que no tenía que ser eso es que no tenía por qué sí 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 qué hizo de darle dinero a la noemi por qué fue Agilita, ya lo que termino le de, quito, quito Yo allí le di un poquito porque lo demás en el banco porque hemos terminado Ah, bueno, eh ¿Él está bien en la bolsita que asaltando? Ah, está bien, maquillita ¿Un masajito? Está bien Un masajito Ahí está enlajado, enlajado, no estábamos enlajado De puro gusto, enlajado Todo el dinero que le había dado Esa es Dejalo, no lo hemos despejado Igual que todo el dinero no se pueden despejar Buenas 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 ¿Qué tal? Ayuda, qué bien, ¿dije usted? ¿Usted es Don Carmelo, verdad? Venga por acá, pues A usted lo ando buscando Ah, sí, maquillita ¿Cómo estamos? Hasta adelante, eh Gracias ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué? ¿Cómo va a querer que lo voy a dejar solo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿De quién le tiene? Mire, yo me he dado cuenta Bueno, aquí usted sabe que aquí los rumores, este, rápido Llegan Llegan, ¿verdad? Este... Veo que usted ya tiene Ay, ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila Tranquila Este... Dicen que ganó usted la lotería Hay que levantar Usted sabe que los rumores así llegan, ve Pero no crea que yo vengo interesado en dinero, ¿verdad? No, para nada Yo vengo a hacer, a este, a ofrecerles mis servicios de seguridad ¿Ah, seguridad? Pues sí, porque imagínate, lo puede andar solo, ay, ve Pero ahorita no tengo Nosotros lo cuidamos Nosotros lo cuidamos Hay, poca, esta mujer es un hombre Para robarle el dinero, ¿pueden? Ay, como ha traído el dinero En cambio, usted sale solo ahí, este, le va a salir un mañoso ¿Cómo va a querer que le va a dejar salir sol? Pero imagínale, va a salir un mañoso Usted sabe, me han dicho que también va a poner a unas empresas por allá, o sea, él tiene que tener otra seguridad. Ese muchacho te puede molestar. Pero fíjese que seguridad ahorita no, digo, vamos a pensar, digo, hay claramente que mañana... Pero lo va a pensar, usted dígame, yo le caigo tal día, pero usted no está a estas mujeres, pues aquí no va a ser un maravilloso, yo no lo voy a dejar solo en ningún momento. Por eso, pero usted me avisa, ahí va. Sí, dice que... Piénselo bien, es por su seguridad, pues, usted tiene que guardar este ahí, usted el dinerito para que no se lo robe a cualquier persona, ¿verdad? Voy a pensar, pero... Venga, mañana, como hemos pensado. Mañana venga, mañana me daré la respuesta. Pero aquí entre nosotros vamos a platicar, porque aquí toda esta mujer, usted sabe que no se puede, o sea, pues sí, usted tiene que andar bien protegido, o sea, para que no le agarren el dinero. Porque ahorita aquí para el placer yo con ella. No, pues, sí, se llama casa. Pero... Pero... Venga. No, no. Tranquila, mujeres, tranquila. No te voy a dejar ir más para allá. No te voy a dejar ir más para allá. Sí, diga. No te voy a dejar ir más para allá. No te vayas muy lejos, cariño. No te vayas muy lejos, cariño. No te vayas muy lejos, cariño. Ya, mujeres, tranquila, hombre. Ya, miren. Ya, miren. Ustedes necesitan protección. Pero... Pero... Mire, ¿qué tiene? Pues... Yo me he dado cuenta... Oigan, yo me he dado cuenta por ahí que... No se le acercan mucho. Sí, papá. La cual es que usted... Ahora está de boca en boca toda la gente aquí, pues. Ajá, que... Ahora está de boca. Ajá, pues usted tiene plata ahorita. ¿Qué es plata? Yo me he dado cuenta por ahí que está en la casa. Que parece un poquito de ver el dinero. Eso, pero aquí en la casa. ¿Quién sabe? Mire, hombre. Aquí venía a lo que hagan ir usted a probarle aquí a la mujer. No le hagan a lo que le dices. ¿Sabes qué mañioso es? Pero eso le digo, mire. Ahí hagan y sin más lo que le hagan. Así que... Yo este... Mi deber es protegerlo a usted. ¿Y alguna muchacha? Ajá. Algo a mucha. Eso le digo. Este... Cuando yo hable con usted allí, este... Si a usted le van a... Si a usted le van a... Si usted me da dinero a mí, yo salgo corriendo y yo me quedo con ella. Si usted cae con ella, pero lo que importa es el dinero. Claro, usted sabe que el dinero tiene que ser lo más primordial. Venga mañana y le doy la respuesta. Pero como lo tengo que decirle a ella, voy a ir para un trabajo así. La mujer está bien por fuera. Pero acuérdese que yo convido en ella porque las dos están ahí en la casa. Pues eso, pero acuérdese que yo necesito la chamba también. Pero dígame que lo va a pensar y que sí. Lo voy a pensar, lo voy a pensar y le doy la respuesta. Acuérdese que por ahí lo quieren. ¿Está bien entonces? Va pues, que lo vea bien. Pero estoy necesitado también. ¡Hey Mami! Hola. ¡Hey, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Y esa facha? ¿Y esa facha qué? ¿Qué fue? ¡Ay todo! ¿Qué fue? ¿Todos los platos? ¿Quieres vender con lente o qué? No, pero ahí ha conseguido chamba. Ahí donde un carnet nos pide. ¡De seguridad! de seguridad y ahora para sacarlo como lo voy a acercar ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, está bien está bien sí, pero un poco así, decepcionado ¿y eso cómo? pues sí, un 50% estamos de que sí me dé la chamba ¿no le ha dado probabilidades todavía? no, porque creo que ustedes son las mujeres creo que ustedes se meten ahí yo les dije que platicáramos así a solas ¿y no lo dejaron? no tiene chamba ahorita ahorita no, pero me dijo que regresara mañana que regresara mañana no, chile no, todavía le ha dado una chamba ¿y eso quiere decir que podemos sacarme? es decir que mechito está en la intemperie ahorita como maíz tirado en el tubo ¿esa pieza la podemos hacer como macas? sí, mechito ya ya, 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 ya Cameron pues sí, ¿qué pasó? así, así está la cosa miren, me dijo pues nosotros contentos nosotros pensamos que ya tenía el trabajo usted ¡este carajo! me creó usted otro alegre otro contento porque pensamos que ya tenía el trabajo porque como todos tenemos necesidad pues sí yo por necesidad y ahí las mujeres pusieron ahí Pero de suerte que me dijo el barrio, esa mañana me va a tener una respuesta Y tiene razón, pues uno por necesidad, pues... Pues sí, por necesidad, pues... Y es que hay que comprar los piscoles, pues... La mano rebusca, pues... ¿Quiere decir que usted, pues, por pura necesidad le ha entrado a Guillermo? Sí, cabal, por pura necesidad del... ...del billete, pues... No, porque por cuidarlo... ¡No, por cuidarlo! ¡Ah, mambe! Pues sí, oiga, pues... ¡Ah, chica, usted casi es piñalero igual que yo, eh! ¡Ay, eso! Solo esa frase la usamos entre nos aquí... ¡Vamos! ¡Explícame bien, porque yo no lo entiendo! Este... Vamos a hablar ya más en confianza, pues... ¿Usted quiere pisto? ¡Pisto! ¡Mamá! ¡Piensa igual que nosotros, tío! ¡Mira! ¡Mira, así le agarré! Como que... ...le vuelven los parásitos, le agarran las vincas... ¡Ah! ¡Mire! Dígame... ¿Y qué le parece si hacemos ahí como... ...como una alianza, pues? ¡Porque usted quiere trabajo, sí o no! ¡No, pues claro, sí! ¡Usted quiere trabajo! ¡Quiero trabajo! ¡Quiero trabajo también! ¿Y qué le parece si tiene... ...si tiene pistillo adelantado y después tiene el trabajo? ¡Mire! ¡Se oye bonita la idea, sí! ¡Mire! ¡Nosotros le podemos pegar un... ...susto de esos que hay! ¡Ustedes no así como contratistas o algo así! ¡Este nosotros lo dedicamos... ...oficio barrio le llamo yo! ¡Oficio barrio! ¡Sí! ¡Oficio barrio! ¿Dónde llamamos pistillo por ahí? ¡Nosotros andamos en la rebusca! ¡Sí! ¡Nosotros le podemos... ¡Andamos como el martín! ¡Ajá! ¡Rillando! ¡Allí viendo dónde pues! ¡Como el burrión pues! ¡Como es una flor por allá! ¡Mire! ¡Ajá! ¡Nosotros le podemos pegar uno de esos que arralan los micas a Menchito! ¡Un susto! ¡Odejo te va! ¡Un susto pero bien puesto! ¡Ajá! ¡Pues! ¡Y le sacamos plata! ¡Allá llega usted después! ¡Ajá! ¡A ofrecerle! ¡Ajá! ¡Llega a ofrecerle su servicio! ¡Ajá! ¡Y ahí caigo yo! ¡Él lo va a hacer cachado! ¡Usted va desde hoy va a trabajar para mí! ¡Tiene trabajo! ¡A mí nada! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿El partido de seguridad no es ama de casa? ¡Sí! ¡Tampoco! ¡No! ¡Por qué?! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y que yo por ratito soy bobo! Bueno, por ratito como que le da más el ataque, pero bueno, siempre es... Es que ya como dice usted que los parásitos... ¡Eso es que ya le están huyendo para el cerebro! ¡Pues sí! ¡Hay trabajo! ¡Oye! ¡Lo va a hacer cachado! ¡Oígame pues! ¿Qué crees que funciona eso? ¡Oye! ¡Ay! ¡Desconfía! ¡No! Hay una confianza que... ¡Ay no! ¡Claro! ¡Si ya pues! ¡Si me están diciendo esas cosas! ¡Esta es la pieza faltante! ¡Esta es la pieza faltante! ¡Esta es una pieza! ¡Esta es la pieza faltante! 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 Gracias.